Sobre las constantes denuncias por vertimientos de aguas residuales al río Fonse y los malos olores provenientes de la falta de tratamiento de las mismas, el director de la casa aseguró que es responsabilidad de los municipios aplicar los planes de saneamiento y manejo de vertimientos y que la corporación hace seguimiento a su ejecución. Sin embargo, en el caso puntual de San Gil se construyeron algunos colectores, pero aún quedan otros puntos que necesitan solución. Entendemos que hay un proyecto que ya está viabilizado por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para la construcción por parte del municipio y de su operador del sistema alcantarillado y de igual forma como Corporación Autónoma Regional de Santander hemos invitado al municipio de San Gil para que nos presente un proyecto en el cual nosotros podamos participar y coayudar en la búsqueda de los recursos para construir el colector que denominamos margen derecha por el sector de Bella Isla hacia el punto donde descargan aguas abajo y de esta forma también resolver una problemática que tienen los vertimientos directos. Sobre la denuncia del vertimiento directo al río Fonse en el sector del Arenero, al parecer por fallas en tuberías de Acuazán ya se habría hecho el requerimiento a la AAA porque es una labor que hace parte de su gestión y contingencia para cuando se presenten estos casos. Hay que recordar también que cuando se presentan lluvias torrenciales la tubería de una u otra forma también busca la forma de que lleguen a los vertimientos o a las descargas indirectas que se tienen y por ello allí se tiene que trabajar muy fuertemente por parte del operador del sistema alcantarillado y sobre todo también trabajar en estructuras de separación de agua para cuando llueva se pueda que el agua lluvia llegue directamente al río porque el agua lluvia no está contaminada pero sí los vertimientos de las aguas residuales que hacemos todos los ciudadanos evitándose así que llegue sin ningún tipo de tratamiento. El director aseguró que se adelanta un trabajo con la Contraloría Departamental y todos los municipios que vierten al río Fonse para desarrollar un plan de acción que será financiado a través del Plan Departamental de Aguas para que se construyan o se mejoren los sistemas de tratamiento que requiere cada municipio.